Bueno mis hermanos, como ustedes acaban de ver, el tema es hoy tomando conciencia Sobre realidades descuidadas Sobre las realidades descuidadas Como están ustedes, mi nombre es López Muñoz Estoy aquí transmitiendo el licenciado de Washington Tengo el honor, tengo realmente el honor de estar en mi casa Estar en mi casa acá, aquí en los estudios al pastor José León El cual él nos honra, también aquí con nosotros en su presencia aquí Para permitirles mensaje, su experiencia que ha estado conmigo aquí Disfrutando unos, casi una semana, desde el lunes Una semana entera aquí, para mí es un honor, pastor Es un honor, pastor, estar aquí, pastor, tengo aquí mi casa Tremendo hombre de Dios, hombre de Dios tremendo Él va a enseñar su aire, pastor Puede irse al público, mi hermano, tiene su tiempo disponible, hermano El hombre, tremendo mensaje, tu testimonio, todo ahí Amén Muchas gracias, pastor Roger Dios le bendiga en gran manera Gracias por la oportunidad de poder dirigirme a esta audiencia tan especial Saludos para todos de manera cordial, fraternal En el amor del Señor Y realmente el honor, el privilegio y la bendición es para mí El poder estar acá y poder ser parte de toda esta experiencia Y tener esta oportunidad de asimilar, internalizar todo esto que podemos luego utilizar en el reino de Dios Como se requiere en este momento Y también es una bendición el poder compartir una palabra con la cual Quisiéramos también ministrar a su vida, a otras vidas Esta palabra en primer lugar, en primera instancia, ha ministrado a mi vida Me ha ayudado a entender de manera más profunda todas estas realidades que estamos enfrentando Y que precisamente de eso se trata el tema De unas realidades que han sido descuidadas Tanto por parte del ministerio como por parte de la iglesia Amén Quisiéramos con esto, pues de alguna manera, concientizar sobre la necesidad de despertar y reaccionar ante esas realidades Así es El pastor José León, él es de Venezuela Así que venezolanos, tienen aquí un pastor, ok, representante aquí, conmigo aquí en la casa El hombre, muy conocido y respetado en Venezuela, teológicamente En el ámbito teológico, la palabra de Dios Y el hombre vive aquí ya varios años Vive acá, vive en el estado de Chicago Aquí en Chicago, trabaja con una organización También igual, el pastor allá Este hombre muy conocido también aquí también en Chicago Por el asunto de la teológica Él hizo el curso con nosotros de liberación Se entrenó con nosotros de liberación Y él dijo, Roy, yo quiero, ya que estoy aquí en torno, yo quiero ir donde estás tú allá Para que practique liberación y aprender más del ministerio Porque déjame decirles que es un paréntesis, mi hermano Dios le ha revelado a él sobre este ministerio Incluso de muchos años atrás Y por eso es la razón que él está más interesado en venir aquí Para conocer acá en directo En vivo En vivo, en directo aquí Aquí hemos compartido O sea, aquí 24 horas conmigo acá Entonces hemos compartido bastante Y de hecho ha sido de gran bendición Y es de gran bendición para este ministerio Para cada uno de ustedes Aquí hemos trabajado fuertemente Para ustedes Muchas cosas que en el curso de la conferencia De la conferencia Se va a decir acá Se va a explicarles a ustedes Así que hermanos Así que siéntanse Igualmente yo honrado Que el pastor aquí José León Este con nosotros acá Y esté transmitiéndonos Transmitiéndonos el mensaje Parte de Dios Tremendo Acerca de la revelación Y de parte de Dios En el tema En el tema sobre liberación Adelante pastor Amén Gracias una vez más Como el pastor mencionaba Pues mi nombre es José León González De la República de Venezuela Estoy radicado en la ciudad de Chicago Pastoreando al sur De la ciudad de Chicago Con la comunidad hispana Soy casado con la señora Olivia Esperanza Sevilla de León Somos padres de seis hijos Ya tenemos un grupo de nietos Muy especiales Y para nosotros pues es una gran bendición El poder estar acá Y tener oportunidad de compartir esta palabra Quiero tener una lectura bíblica Que se encuentra en el libro de los Efesios Capítulo 6 Versículos 10 al 12 Este texto es muy conocido por todos nosotros Muy manejado Y sobre él quisiera plantear Sobre el tema de las realidades descuidadas Conciencia sobre las realidades descuidadas Dice Por lo demás Hermanos míos Fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza Vestidos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo Porque no tenemos lucha Contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores De las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales De maldad En las regiones celestes Permítame leer el 13 Por tanto Tomad toda la armadura de Dios Para que podáis resistir En el día malo Y habiendo acabado todo Estar firmes Esta palabra Engloba Toda esta serie de realidades De las que queremos Considerar O plantear En el día de hoy Como conciencia Sobre las realidades descuidadas Cuando planteamos este tema Queremos alcanzar Algunos objetivos El primer objetivo Es confirmar Con una base bíblica La legitimidad La realidad De el cumplimiento Del ministerio de liberación Como parte de la comisión Dada por el Señor Jesucristo En segundo lugar Concientizar También Y a la misma vez Confirmar Y legitimar La realidad De el ministerio Cristo libera Como Ministerio Que ha tenido Un llamado De parte de Dios Y una comisión De parte de Dios Para cumplir Este ministerio De liberación En este momento Y cumplirlo Según la palabra De Dios Y según un propósito Que ha sido trazado Y planteado De manera muy puntual De parte del Señor En tercer lugar Concientizar Sobre la urgencia Y la emergencia De cumplir Este ministerio De liberación Dado No solamente El reto Que se nos plantea Sino la propia condición Que Tenemos que reconocer Que tanto Como ministerio Como iglesia En términos generales Tenemos Y que se hace Urgente Y en el cuarto Objetivo Pues plantear Estas realidades De las que queremos Que se tome conciencia O de las que necesitamos Tomar conciencia Como realidades Que han sido descuidadas Y se las menciono Rápidamente La primera realidad De la que tenemos Que tomar conciencia Y que hemos descuidado Es la realidad De la letalidad De El reino De las tinieblas El reino De las tinieblas Según la palabra Es letal Mortal Mortal Mortífero Y nosotros De alguna manera Hemos descuidado Esa realidad La segunda realidad Es la realidad Del sistema De defensa espiritual Que Dios Nos establece Y que nos establece Como única forma Como única manera De poder librarnos De los efectos Letales Del reino De las tinieblas En su ataque Sobre nosotros Como pueblo De Dios Y esa realidad También la hemos Descuidado Hemos descuidado El hecho De que Solamente Por lo que Dios Nos plantea Que debemos cumplir Es que podemos Defendernos La tercera realidad La tercera realidad Que hemos descuidado Y la Biblia Nos advierte Sobre eso Cuando nos dice Que no ignoremos Las maquinaciones Del enemigo Nosotros hemos Descuidado Esas trampas Esa estrategia Esas maquinaciones Y al descuidarlas Pues hemos sido Afectados Porque el enemigo No descansa Y el si está Debidamente Intencionado Y determinado A cumplir Sus objetivos Así que Esa realidad Hemos Descuidado La estrategia Del enemigo Y le voy a compartir Como puedo Visualizar Al momento De estar acá Y considerar Todo esto Ver como el enemigo Ha repetido La estrategia De Balaam Para infiltrarnos Y dañarnos La cuarta realidad Tiene que ver Con Los daños Que hemos recibido Y la condición Resultante En reglas generales De esos daños Que hemos recibido Como ministerio Y como iglesia La quinta realidad Tiene que ver Con las dimensiones Del reto Y el desafío Que como ministerio E iglesia Se nos plantea En este momento Y Al mismo tiempo Las dimensiones Del reto Y desafío Que se le plantea Al ministerio Cristo Libero Si usted me lo permite Vamos a Al menos En el aire Plantear Permítame plantearle Dos cuadros En base Al texto Que hemos leído Pongamos Pongamos de un lado El cuadro Número uno En ese cuadro Vamos a colocar Lo que podemos llamar Realidad Número uno Ese cuadro Contiene Lo que el señor Nos plantea Y que el señor Nos lo plantea Acerca de Que es lo que Tenemos que hacer En el texto En ese cuadro Número uno Es donde va a decir Ustedes Fortalezcanse En el señor Y en el poder De su fuerza Vístanse De toda La armadura De Dios Para que Entonces Colocaremos En el cuadro Número dos Y la realidad Número dos Donde está Lo que es El mayor reto Y el mayor desafío Para nosotros Cuando dice Para que podáis Resistir Las acechanzas Del diablo Porque no tenemos Lucha Contra sangre Y carne Sino contra Principados Potestades Gobernadores Huestes espirituales De maldad En las regiones Celestes Esa es la realidad Número dos La que está En el cuadro Número dos Una realidad Malintencionada Una realidad Muy bien armada Contra nosotros Así que En el medio Vamos a colocar Lo que llamamos Frase transicional Que aparece dos veces En el texto La frase transicional Dice Para que puedan Y lo repite Dos veces Y esa frase Transicional Implica Una condicionante Así que Volviendo a ese Cuadro Número uno Ese planteamiento Que el Señor Nos hace Está hecho En forma De mandamiento Está hecho En forma De ley Está hecho En forma De regla Eso no está Planteado En forma De sugerencia Eso no está Planteado En forma De recomendación Que nos brinda A nosotros La opción De escoger Si lo hacemos O no lo hacemos Eso está Planteado De manera Ineludible O hacemos Esto O definitivamente No hay garantía De que no seamos Afectados Por la realidad Número dos Así que Como hemos dicho Pues esa realidad El cuadro Número uno Se traduce En la única Forma El único Y verdadero Sistema De defensa Que como ministerio Y como iglesia Podemos tener Contra Lo que dice Acechanzas De El enemigo Las acechanzas Del diablo Del reino De las tinieblas Que está muy bien Organizado Muy mal Intencionado Y muy Estratégicamente Desarrollado Y trazado Su plan De trabajo Contra nosotros Cuando Colocamos Esta Frase Transicional En el medio Para que puedan Y vuelvo y repito Que aparece dos veces Eso Nos lleva A entender Que El poder Librarse De los efectos Del cuadro Número dos Obedece A si podemos Cumplir Lo que está Planteado En el cuadro Número uno Dice dos veces Para que puedan Resistir Para que puedan Estar firmes Contra Las acechanzas Del enemigo En base A esto Permítame Ahora Hacer Una especie De text Yo me lo he Hecho en lo Personal Lo puedo Hacer Con la Iglesia Que Dios Me ha Permitido Pastorear Y lo Puedo Hacer Al visualizar Lo que Es la Condición O realidad De la Iglesia En términos Generales No estamos Diciendo Con esto Que Toda Iglesia En todas Partes Del mundo Haya Haya Sido Afectada Profundamente Con esto Pero si Puedo Decir Creo Que con Toda Propiedad Que la Iglesia En Una Gran Cantidad En Un Gran Porcentaje Ha Sido Afectada Por Esto Entonces Por eso Le invito A que Evaluemos Un poquitito Este text En primer lugar Consideremos Una vez más La máxima La verdad Capital Que aquí Podemos Colocar Si no Hacemos Lo Planteado En el Cuadro Número Uno No Podremos Evitar Los daños Planteados En el Cuadro Número Uno Creo Que Esa Verdad Está Muy bien Marcada En ese Texto Dios Ha sido Muy claro Y muy Enfático Dice Vístanse De toda La armadura De Dios Para que Puedan Estar Firmes Luego Dicen Tomen Toda Y hace Énfasis Dos veces También No solamente En ponérsela Y en tomarla Sino que Tiene que ser Toda Y luego Dice Para que Puedan Resistir En el Día malo Y una vez más Habiendo Acabado Todo Estar Firmes Así que Cuatro Consideraciones La número Uno Si no Hemos Hecho O cumplido Lo mandado En el Cuadro Número Uno Que Habrá Pasado Con respecto Al Cuadro Número Dos Y Permítame Ilustrar Un poco Con Lo que Sucedió Unos Meses Atrás Con Lo del Eclipse Solar Los Medios De Comunicación Daban Orientación De Qué Medidas De Protección Debían Tomarse Ante El Fenómeno Del Eclipse Solar Porque Las Personas Siempre Iban a Ser Tentadas A Quedar A Quedarse Mirando De Manera Fija El Eclipse Para Contemplar Un Fenómeno Que Acontece Solamente Cada X Cantidad De A Y Los Expertos Decían Que Para Mirar El Fenómeno Del Eclipse Solar Había Que Ponerse Unos Lentes Y No Era Cuestión De Ponerse Cualquier Lente No Podían Ser Lentes Oscuros Para Tratar Solamente De Mirar Así Como Cuando Un Día Soleado Usted Se Pone Lentes Oscuros No Tenía Que Ser Un Lente Especial Un Lente Con Filtro Especial Para Neutralizar Los Rayos Solares Dañinos Y Letales Si se Puede Decir A La Retina Del Ojo Humano Entonces Si En El Fenómeno Del Eclipse Solar Hubo Gente Que No Se Puso El Lente Con El Filtro Solar Que Cree Usted Que Le Pasó A La Retina De Ojos De Esas Personas De Que Manera Cree Usted Que Pudieron Evitar El Daño A La Retina De Sus Ojos Entonces Es La Ilustración Que Usamos Acá Si Nosotros No Nos Hemos Puesto El Filtro Que Aparece Acá En El Capítulo 6 Versículos 10 Al 13 De El Libro De Los Efesios Que Cree Usted Que Ha Pasado Que Cree Usted Que Haya Producido La Realidad Número Dos En Nosotros Al No Habernos Protegido La Tercera Consideración Es Que Al Reconocer Que Hayamos Sido Afectados Entonces En Que Condición Cree Usted Que Nos Encontremos Como Ministerio O Como Iglesia Si No Hemos Podido En Razón De No Haber Cumplido Lo Planteado En Cuadro Número Uno Y En Razón De Los Daños Que Se Plantean En Cuadro Número Dos Y Nosotros No Hemos Cumplido Eso En Que Condición Cree Usted Que Nos Podamos Encontrar Y Ante Esto Pues Tenemos Que Reconocer Entonces Que Definitivamente Nosotros Tenemos Que Haber Sido Afectados Y Que Definitivamente Nosotros Personalmente O En Lo Individual A Nivel Familiar A Nivel Congregacional A Nivel Ministerial Nosotros Hemos Sido Afectados Entonces Ahí Surge Una Cuarta Pregunta Una Cuarta Consideración Y Una Vez Que Hemos Sido Dañados Afectados Entonces Que Tenemos Que Hacer Y Aquí Surge Una Palabra Surge Una Palabra Clave La Palabra Liberación Y Aquí Entra En Juego El Ministerio De La Liberación Aquí Entra En Juego El Ministerio Cristo Libera Como Ministerio Llamado A Cumplir Esta Misión En Esta Ahora Y En Este Momento Un Escritor Planteó Hace Algún Tiempo Que En La Biblia Aparecen Tres Ministerios Representados Inclusive Por Tres Hombres De Dios El Primer Ministerio Es El Ministerio Angelístico Representado Por El Apóstol Pedro Cuando Leemos La Escritura Nos Damos Cuenta Como La Comisión Que Dios Le Da Lo Capacita Y Lo Envía A Cumplir Ese Ministerio Este Escritor Resalta El Hecho De Que Inclusive Se Refleja El Llamado Y El Ministerio A Través De La Función Y La Profesión Porque Pedro Era Pescador Y Pedro Por Lo Tanto Era El Hombre De las Redes Ese Fue El Hombre A Quien Se Le Dio El Privilegio De Lanzar Las Redes El Día de Pentecostés Y Pescar Unos 3.000 Unas 3.000 Personas Como Mínimo Para El Reino De Dios En La Iglesia Iniciante Así Que Ese Primer Ministerio El Ministerio Evangelístico Fue El Que Dio Inicio A La Fundación De La Iglesia El Segundo Ministerio Se Llama Ministerio De La Edificación Y Ese Ministerio Está Representado Por El Apóstol Pablo Y La Función Del Apóstol Pablo Está Representada Con La Función Profesional Que Él Ejercía Que Hacía El Apóstol Pablo Pues Construía Tiendas O sea Era el Que Construía El Lugar De La Habitación Entonces Es el Hombre Llamado Y Comisionado Por Dios Para Trabajar En La Edificación De La Iglesia Por Eso Es el Hombre Que Tiene El Privilegio De Escribirnos Como Comisión Dada Por Dios Al Menos Trece Epístolas O Cartas Para La Edificación De La Iglesia Hay Un Tercer Ministerio Representado Por Juan El Apóstol Juan La Labor Del Ministerio De Juan Está Representado Por El Momento En Que Cristo Lo Llamó En El Momento En Que Cristo Llamó A Juan Estaba Remendando Las Redes Y Eso Es Significativo De Su Llamado Es El Apóstol Que Dura Vivo Más Tiempo Es El Apóstol A quien Se Le Revela El Evangelio De Juan El Libro De Apocalipsis Las Cartas Que Fueron Dadas Para Atacar Y Contrarrestar Las Desviaciones Doctrinales De La Iglesia A Finales Del Primer Siglo Por Lo Tanto Ese Hombre Tiene La Comisión De Un Tercer Ministerio Es El Ministerio De La Restauración Es El Ministerio Que Entra En Función Básicamente En Este Tiempo En Los Últimos Tiempos En Los Tiempos De Decadencia En Los Tiempos De Deterioro De La Iglesia Es El Ministerio Es El Momento Del Ministerio De La Restauración Y Ahí El Ministerio De Liberación Que Está En La Palabra Y El Ministerio Cristo Libera Forma Parte De Esa Comisión De Este Momento De Trabajar En Liberación Para Poder Lograr Verdadera Restauración Permítame En Breve Plantearle Lo que Puede Habernos Afectado De Que Manera Puede Habernos Afectado Al No Tener Nosotros El Escudo Protector Al Haber Sido Afectado El Sistema De Defensa Y Al Haber Sido Afectados Por El Ataque Del Enemigo Le Hago Esta Consideración Que Nivel De Bombardeo Diario A Que Nivel De Bombardeo Diario Somos Expuestos Como Hijos De Dios Como Ministros Como Líderes Como Miembros De Iglesia Ante Una Guerra Ideológica Que Libramos Una Guerra Mediática Que Libramos Una Guerra De Bombardeo De Ideas Y De Mensajes De Todo Tipo Donde Hay Una Exposición Continua Día Tras Día A Sexo Escenas De Sexo Palabras De Sexo Escenas Palabras Mensajes De Violencia Mensajes De Ocultismo Mensajes De Filosofías Torcidas Como Relativismo Materialismo ¿Cómo Cree Usted Que Nos Hayamos Podido Librar De Toda Esta Influencia Si Hemos Puesto La Barrera De Protección Y Es Ahí Donde Le Decía Anteriormente Que Es Necesario Considerar Cómo Nos Haya Afectado Y En Qué Condición Cree Usted Que Nos Encontremos Y Es Ahí Donde Tenemos Que Decir Hermanos Definitivamente Nosotros Hemos Tenido Que Ser Afectados Si No Nos Hemos Protegido Debidamente Y Y Eso Que Tenemos Una Realidad Que Necesitamos Reconocer Que Estamos Viviendo Y Enfrentando Situaciones De Contaminación Con Diferentes Tipos De Pecado Pecado De Carácter Sexual Pecado De Fornicación Pecado De Exposición A La Pornografía Pecado De Adulterio Pecado De Sensualidad Pecado De Pensamientos Y Sentimientos Recurrentes Dañinos Nocimos Pecados De Codicia Pecados De Vicio Pecados De Mentiras Pecados De Fraude Pecados De Desviaciones Doctrinales Que Corren Dentro De La Iglesia De Cristo Yo Creo Que Esa Realidad No Podemos Desconocer Gloria a Dios Si La Iglesia Que Usted Como Pastor Conduce Si El Ministerio Que Usted Pastorea Ha Sido Totalmente Libre Y Exento De Estas Cosas Gloria a Dios Bienaventurado Usted Pero Creo Puedo Decir Con Propiedad Que Creo Que Hemos Sido Profundamente Afectados Por Esto Y Es Entonces Donde Aquí Surge Otro Fenómeno Nosotros Ante Esto Lo Que Pienso Que Ha Sucedido Es Que Hemos Aprendido De Alguna Manera Con Con El Daño Hemos Aprendido A Con Con La Contaminación El enemigo Se Filtró Y Hemos Aprendido A Convivir Con La Atadura Hemos Aprendido A Convivir Con La Opresión Hemos Aprendido A Convivir Con El Trauma Con El Complejo Con La Enfermedad Emocional Y Hemos 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 Desarrollado Lo Que En Consejería De Adicciones Cuando Se Trabaja Con Personas Adictas Se Llama Desarrollo De Tolerancia La Tolerancia Es La Resistencia Que El Cuerpo Humano Desarrolla Para Tratar De Resistir El Efecto De La Sustancia Nociva Adictiva Que Se Consume Y Por Eso Que La Persona Cae En Adicción Porque La Tolerancia Va Desarrollando Una Resistencia Y Entonces La Persona Tiene Que Ir Incrementando Cada Día El Nivel De La Sustancia Entonces Que Ha Pasado Que Como Iglesia Hemos Tratado De Desarrollar Un Nivel De Tolerancia Y Nos Hemos Acostumbrado A La Sustancia Que Ya Ingresó Y Entonces Es Ahí Donde Hemos De Alguna Manera Tolerado La Contaminación Hemos Tolerado La Atadura Hemos Tolerado La Enfermedad Y Esas Son Las Cosas Que Nos Llevan A Permanecer De Alguna Manera Estancado De Muchas Habias Y Pudiera Decir Esto Como Que Hemos Tratado De Aprender A No Solamente Convivir Sino Aceptarlo Como Normal Y Usted Ha Oído O Tal vez Usted Lo Ha Expuesto Aquello Que Llaman El Síndrome De La Rana Hervida El Síndrome De O El Problema De Una Rana Que Puede Ser Cocinada Y La Rana No Se Dio Cuenta Cuando La Cocinaron Porque La Pusieron En Una Hoya Con Agua Fría Y La Rana Se Acomodó Pero La persona Fue Subiendo La Llama Encendió La Llama Y La Fue Subiendo Gradualmente Y La Rana Lo Hizo Fue Acomodando Su Cuerpo Su Organismo Y Su Sistema A La Temperatura Y Entonces La Va Subiendo La Va Subiendo Y Se Va Condicionando Hasta Que Llega El Momento En Que El Agua Hervida Cocina La Rana Y La Rana No Se Dio Cuenta Cuando La Cocinaron Pues Más O Menos Así Ha Sucedido Pastor Roger Con Un Sector De La Iglesia Y Dáramos En El Agua Y Paulatinamente Y Sutilmente Nos Fue Subiendo La Llama Y Hasta El Extremo De Prácticamente Pretender Consumir 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 Nos O Definitivamente Dañarnos Totalmente Aquí Creo Que El Enemigo Ha Utilizado Como Dije Al Principio La Estrategia De Balán En El Tiempo De El Peregrinaje Del Pueblo De Israel Como Ustedes Lo Saben Al Escudriñar Las Escrituras Hubo Un Rey Llamado Balad Que Quiso Maldecir A Israel Y Contrató A Un Falso Profeta Llamado Balaam Para Que Expresara Palabras De Maldición Sobre El Pueblo De Israel Y Balaam Fue A Cumplir Esa Misión Pero No Pudo Todas Las Maldiciones Que Contra El Pueblo De Israel Rebotaron En El Sistema De Defensa Que Tenía El Pueblo De Dios En ese Momento Pero Ante La Frustración Del Rey Ante El Emplazamiento A Balaam Balaam Le Dio Al Rey Balak Una Idea Una Estrategia Infiltralos Y Contamínalos Y Su Sistema De Defensa Se Cae Y Exactamente Así Sucedió El Pueblo De Israel Fue Infiltrado Por Mujeres Extranjeras Que Contaminaron Al Pueblo Con Fornicación Con Adulterio Con Sensualidad Y Se Cayó El Sistema De Defensa Y Luego Vinieron Todos Los Males Consecuentes Sobre El Pueblo Creo Que En Este Tiempo Fue Lo Que Hizo Satanás Satanás A Través De Lo Que Le Mencioné Ahora Filtró Y Dañó Nuestro Sistema De Defensa Y Luego Pudo Entonces Introducir Una Serie De Males A Los Que Nos Estamos Enfrentando Y Con Los Que Estamos Lidiando Y Para Concluir Entonces Puedo Decir Que Tanto El Reto Del Ministerio De Liberación En General Como Ministerio Emergente Y Urgente En Esta Hora Y El Ministerio Cristo Libera Puedo Resumir La Misión Del Ministerio Cristo Libera En Dos Palabras La Misión Rescate Porque Hay que Ir A Rescatar Mucha Gente Atada Y La Misión Restauración Porque Los Muros De Defensa Fueron Destruidos O Fueron Afectados Y Nuestro Sistema De Defensa Fue Afectado Y Ahora Hay que Hacer Un Trabajo De Rescate Y Hay que Hacer Un Trabajo De Restauración La Exhortación De Dios Una Vez Más A Esta Altura Después De Haber Sido Filtrados Pues Mira El Ponernos La Armadura No Es Lo Primero El Ponernos La Armadura Sería Lo Inmediato A Después De Desalojar Lo Que Nos Ha Filtrado Y Lo Que Nos Ha Dañado Y Entonces Cerrar El Cerco Para Este Protegernos De Librarnos De La Secuencia De Ataques De Parte De Deseo Que Dios Les Bendiga Esto Para Mí Ha Sido Un Reto De Dimensiones Extraordinarias Necesitamos Ser Muy Incisivos Insistentes Perseverantes En Esto A pesar De Todos Los Obstáculos Porque El Enemigo Va A Atacar Con Más Fuerza Tratando De Neutralizar En Una De Las Reflexiones Que He 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 Dentro De Los Escritos Que Tenemos Es Que El Enemigo Lo Que Hizo Con El Ministerio De Liberación Fue Como Botar O Esconder El Látigo Que Azota Sus Hombros Su Espalda Su Lomo Como Hace El Muchacho Que Esconde La Correa O El Látigo Con Que Es Disciplinado Para Que No Le Den Pues El Enemigo Hizo Eso Neutralizó Botó Escondió El Látigo El Ministerio De Liberación Es El Látigo Al Que El Enemigo Más Le Puede Temer Y Entonces El Ministerio Cristo Libera Ha Venido A Redescubrir El Látigo Vamos A Usarlo Para La Gloria De Dios Dios Les Bendiga A Todos La Paz De Cristo Sea Con Todos Ustedes Amén Wow Tremenda Exposición Pastor Mi Respeto Y Como Dije al principio Nuestro Jesucristo Le da Una Revelación Tremenda Al Pastor Acerca De Este Ministerio Y Lo Acaba De Poner Lo Ha Resumido Todo Todo Y La Importancia De Este Ministerio En Este Último Tiempo La Importancia Hermanos Por Eso Como Ustedes Se dan Cuentas Casi Siempre Que Hablo Con Ustedes Conferencia Siempre Digo Ustedes Entren Se Liberen Liberen Vamos Para Alante Conquisten Hablen Pastores Hagan Reuniones Conferencia Monten Escuela Liberación Siempre Vamos Para Alante Para Alante Porque Hermanos Es Urgente La Importancia Tenemos Que Rescatar A Nuestros Hermanos El Enemigo Sin Filtro Sin Filtro Y Daño Mucho Dañado El Pactor Llegó Aquí Pactor León Y Él Ha Vivido En carne Propia Es un Hombre De Oración Me Conta Que Tremendo Hombre De Oración De Ayuno Tremendo Para Migo Es un Buen Ejemplo Lo Va a Seguir Pactor Así Que Esa De Horacio De Usted Y Y El Hombre Pues Se ha dado Cuenta Se ha dado Cuenta Cómo Está La Iglesia Porque Incluso Lo Dio Yo Le Partiqué Liberación A Él Dice Guau Tantos Años Y Esto Hay que Conocer El El Mundo Entero Hay Por eso El Pactor No Y Hemos Trabajado Fuertemente Créame Hermano Que Hemos Trabajado Fuertemente No No Me Tengo Tiempo Ni De Salir Por Ahí Nada Hermano De Que El Pactor Llegó Venimos Acá De A Hacer Un Trabajo Y Amorzamos En La calle Y Pero El resto Y Fui Un Tiempo De Iglesia Pero El Resto Mi Hermano Es Aquí Aquí No Habido Tiempo De Nada Trabajando Trabajando Planeando Lo Año Entrante Todo Porque Muchas Cosas Que Tremenda Que El Va A Hacer Y Dios Nos Cuyó Para Esto Para Para Ayudar Para Para Muchas Cosas El Año Entrante Así Que Duro Duro Porque Esto Es Importante El Ministerio De Liberación Es Importante Y Urgente Urgente Es Una Emergencia Es Una Emergencia Es Una SOS Es Una Emergencia Esto Que Hay que Le duro Hay que Le duro Mis Hermanos Y Es Preocupante Como Está La Iglesia Tremendo Y Desafiante Es El No Solamente El Reto Esto Y Lo Digo Como Pastor Como Ministro En la Obra Del Señor Es Un Gran Peso De Responsabilidad Creo Que Lo Que Está Planteado Acá Representa Nuestro Mayor Reto Y Nuestro Mayor Desafío Esto No Es Un Juego Esto No Es Un Ensayo Este Es El Más Grande Desafío Al Que Nos Enfrentamos Y Sobre Nosotros Como Ministros Como Responsables Evaluados Nosotros Somos Los Capitanes Si Usted Es De Un Ministro De Muy Alto Rango Pues Usted Tal Es Un General De Este Ejército Usted Es Un Coronel Usted Es Un Capitán De Este Ejército Sobre Nos Pesa Un Gran Peso De Responsabilidad Porque Nos Ha Correspondido Y Nos Corresponde Conducir Al Ejército De Dios A Librar Esta Batalla Y Que Cuenta Le Vamos A Dar Al Señor Una De Las Evaluaciones Que Hacíamos Acá Si Nos Toca Entregar Un Parte De Guerra En Toda Guerra Se Hace Una Evaluación Ganamos La Guerra O Estamos Perdiendo La Guerra Creo Que Es Digno De Hacer Una Evaluación Tipo Parte De Guerra Porque En Parte De Guerra Se Saca Cuenta De Cuántos Heridos Hemos Hemos Tenido Cuántos Enfermos Han Sido Tenemos Porque Han Sido Heridos Y Desarrollaron Enfermedad Cuántos Mutilados Tenemos Cuántos Muertos Tenemos Entonces Que Parte De Guerra Le Voy a Dar Yo Como Pastor Como Ministro Al Señor Del Ejército Tratado De Conducir En Esta Batalla Guau Y Le He Tenido Que Decir Al Señor Señor Sabes Que Perdóname Perdóname Porque Te He Fallado En Seguir Tu Directriz En Usar Las Herramientas Que Tú Me Has Mandado A Usar Para Conducir A Tu Pueblo Para Tener Una Real Victoria Y No Entregarte Un Parte De Guerra Donde La Mayor De La Gente Haya Sido Herida Mutilada Enferma O Algunos Muertos Así Que Esto Representa Para Nosotros Un Gran Peso De Responsabilidad Así Es Es Como Cuando Pablo Decía Dicía Hay De Mi Si No Predico Si Hay De Mi Si No Predico A Cristo Si No Hablo Esto Hermano Igual Y Tú Más Escuchado Dice A Para A mí Siempre Decir Acá Hay De Mi Robert Muñoz Y Ahora Hay De Usted Pastor Incluso Hay De Ustedes Porque Ustedes Están Aprendiendo Liberación Señor Muchas Verdades Que Mucha Gente No Sabe Si No Hacemos Esto Si No Hablamos Esto Si No Decimos Nuestros Hermanos Decirle Oye Tranquilo Aquí Hay Aquí Está La Libertad Aquí Hay Comida Todas Las Cosas Como Lo Reproso Si Interesante Muy Interesante Si Si Estábamos Compartiendo Un Poco Relacionando Y Confirmando Buscando Mucha Confirmación Bíblica Y Precisamente Ayer Y Esta Madrugada Estaba Un Poco Estudiando Ese Pasaje Es El Pasaje Que Aparece En Uno De Los Libros De Reyes En El Capítulo 7 Segunda De Reyes Capítulo 7 Donde Había Un Sitio Sobre La Ciudad De Samaria Por Parte De El Pueblo Sirio Y Pues El Pueblo Estaba Muriendo De Hambre Pero Dios Tuvo Una Intervención Milagrosa E Hizo Que Tronara Un Ruido Estruendoso Y El Ejército De Los Sirios Pensó O Pensaron Que Era Que El Rey De Acá De Israel Había Contratado A Ejércitos De Otros Pueblos Para Entonces Atacarlos Y Como El Asunto Fue De Noche Pues Pues Mira Huyeron Y Dejaron El Campamento Solo Y A La Puerta De La Ciudad Habían Cuatro Hombres Leprosos También Muriéndose También Aguantando Hambre También No Solamente Leprosos Sino Muriendo De Hambre Y Ellos Hicieron Una Reflexión Y Dijeron Bueno Si Estamos Aquí De Toda Manera Vamos A Morir Porque No Tomamos El Riesgo De Ir Al Campamento De Magnífico Si Nos Matan De Toda Manera Vamos A Morir Aquí Pero Si Nos Perdonan La Vida Wow Fabuloso Y Tomaron El Riesgo Y Fueron Hasta El Campamento De Los Sirios Para Encontrarse Con La Sorpresa De Que Los Sirios Habían Abandonado El Campamento Y Habían Dejado Alimentos Provisiones Ropa Y De Todo Los Cuatro Hombres Leprosos Comieron Se Llenaron Es Justo Que Nos Quedemos Aquí Saciados Mientras Aquellos Se Están Muriendo De Hambre Allá En La Ciudad Eso No Sería Tomado Como Pecado Así Que A Esa Misma Hora Arrancaron A La Ciudad A Notificar Mira Allá Hay Comida Allá Hay Solución Allá Hay Respuesta A Nuestro Problema Y Aplicábamos Esto Porque Mientras El Pueblo Ha Estado Oprimido Con Esto Establecer Que La Iglesia De Cristo En 100% Este Bajo Esta Situación Pero Si Podemos Decir Con Propiedad Que Un Gran Sector De La Iglesia Está Afectado Por Esto En Una Condición Así La Iglesia Está Como Sitiada Por El Enemigo La Iglesia Está Como Rodeada Por El Enemigo Y Mucha Gente Está Pereciendo Tal Tal Vez Está Bien Material Y Económicamente Pero Espiritualmente Con Mucha Necesidad Y Con Mucha Dificultad Y Con Muchos Problemas Y Yo Digo Que El Asunto De Los Leprosos Aplica Perfectamente A Nosotros Porque Cuando Trabajamos Con Esto No Significa Que Nosotros Hayamos Estado Sanos Muy Sanos No Nosotros Hemos Sido Afectados Y Al Vivir Aquí La Experiencia Se Lo Puedo Decir Con Toda Propiedad Y Ahora Yo Puedo Decir Mira De Oídas Había Oído Esto Pero Ahora Mis Ojos Lo Ven Y Ahora Lo Puedo Testificar Con Propiedad Vivencial Así Que Ese Cuadro De La Experiencia De Estos Leprosos De Venir Y Correr Y Anunciar Es Lo Que El Ministerio Cristo Oliver está Haciendo Dios Permitió Que ¿Y qué es lo que están haciendo? Mira Están viniendo A donde está la gente sitiada A decir Mira Hay libertad en Cristo Hay oportunidad en Cristo Hay oportunidad de quitarse Estas ligaduras de encima Pues Oigamos esa voz Y vayamos Y recibamos la liberación Que necesitamos Amén Así sencillo Así sencillo Tremenda responsabilidad Que tenemos nosotros Hermano Amén Deber Deber responsabilidad Tremendo Tremendo Gloria a Dios Por eso Que el Señor No 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 Nosotros aquí Envíamos al Señor Y aquí estamos mis hermanos Y ahora el Señor Trajo al pastor acá Para respaldarnos Ojalá que el pastor Se quede acá Siempre acabamos nosotros acá Pero Incluso Incluso pastor Yo creo que Yo creo que Porque Hay muchos planes Pero hay un trante Muchos planes Y ustedes en estos días O incluso Ahorita vamos a decirle Parte de esos planes Y Y uno Y lo más seguro Que nosotros más adelante Vamos a estar juntos Eso no Eso no tengo yo duda De estar juntos Trabajando Trabajando juntos De hecho Ya estamos juntos Ya Administrando En diferentes escenarios Y lugares Sí Porque el pastor Tiene Sí Exactamente Eso vamos a estar Incluso hasta su país Vamos a estar juntos Ya Para la gloria de Cristo Seguro Espérenos 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 Como dice el pastor Mira Aquí mi quiere el pastor El pastor Julio Julio Escobar De Venezuela Dice Tremenda combinación Hermanos Aquí estamos Mis hermanos Mis hermanos Allá hay provisión No seamos solo leprosos Que nos quedamos quietos Somos libres Y ya no avisamos a ninguno Porque hermanos Hay muchos leprosos Mi hermano Sí señor Hay muchos que Que son libres Son sanados Hermanos Y no le dicen A los autores Hermanos Oye Mira Ve Yo lo que tenía Era un demonio Estaba enfermo Era un demonio Y se quedan callados Ni le avisan Ni colocan Ni publican En la radio Ni le avisan a uno Sino que se quedan calladitos Que nadie se cuenta Que ya fueron ya liberados Que fueron sanados No Eso es injusto Eso es injusto Hay que avisar a todo el mundo Por eso ¿Te acuerdas? Siempre digo a ustedes Apliquen lo de la gallina Y el huevo O sea La gallina pone un huevito Y hasta los dos Tres cuaras Saben que la gallina Puso un huevito Tremenda bulla ¿Qué hace? Dios Hace Un milagro en nosotros Tremendo El liberarnos Sanarnos En el nombre de Jesucristo Por supuesto Y Y eso también hay que publicarlo Que todo el mundo sepa eso Que todo el mundo sepa eso Porque hay mucha gente Que están necesitadas Están mucha gente necesitadas Muchas gente atadas Hermanos nuestros Sí, Señor Atados Son hermanos nuestros Atados Encadenados Y la jugada es que ellos No lo saben Sí Tremendo Sí Pastor Disculpe Ahí es donde Nosotros hemos Equivocado O desconocido Parte de lo que mencionábamos Porque A nivel de cometer Faltas A diario Cometemos faltas El problema Ha sido Que nosotros Como que no hemos sido Conscientes Del daño Que podemos sufrir Ante ciertas faltas Cometidas Y las puertas Y las puertas Que abrimos Al enemigo Para que él Penetre y dañe Nuestra vida Con lo que la Biblia dice En el texto que leímos O en la continuación Del texto que leímos El texto dice Que por tanto Que tomemos Toda la armadura De Dios Y comienza a describir Que elementos De esa armadura Y en cuarto lugar Menciona Sobre todo Tomen el escudo De la fe Con que puedan apagar Todos los dardos De fuego del maligno A veces No somos conscientes Del daño Que produce en nosotros Un dardo De fuego Que el enemigo Introduce en nuestra vida Por algún espacio O puerta que abrimos Y es entonces Donde hemos creído Que solamente Con ir y pedir perdón Ya se resolvió El asunto No Si el dardo Entró Y el dardo Se clavó En nuestra mente En nuestra vida Pues No es solamente Pedir perdón Y recibir El perdón Ahora el dardo Hay que sacarlo Ese dardo Hay que sacarlo Y es ahí Donde entra El ministerio De la liberación Que nos ha venido A enseñar Cómo sacar el dardo Cómo sacar el dardo El perdón Es la llave Exacto Para sacar Para sacarlo Para sacar el dardo Gloria a Dios Tenemos Perdón Nos da la llave Pero Pero Hay que sacarlo Yo le puedo Le puedo decir Con sinceridad Hermano Honestamente Esto Anteriormente Yo no lo manejaba Me manejé Sobre ese concepto Tradicional De que Ok Le fallamos a Dios Voy Pido perdón Y Y continúo Me doy por perdonado Y continúo El enemigo Hace un trabajo De engancharse Y ok Estoy perdonado Y continúo Pero continúo Con la atadura O el enganche Del enemigo El enganchado Exacto Continúo enganchado Y es ahí Y es ahí Donde se necesita Esto Definitivo 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 Definitivamente Mi hermano Definitivamente Miren Miren este Para los que Primera vez Ven este programa Miren Miren como está Enganchado Este pastor Y así Ustedes saben Ustedes saben Este pastor Vamos a entrar aquí A ustedes Gracias a Dios Que ya fue Desenganchado Si Ya fue desenganchado Gracias al Señor Si El enemigo No respeta Rangos ministeriales Ni títulos Ni jerarquías ministeriales Nada Mientras más rango Y jerarquía ministerial Pueda tener un hombre O mujer de Dios Más grande Va a ser El principado La potestad Del gobernador Comisionado Para ir contra Esa persona Si Y el enemigo Va a buscar Y analizar Estratégicamente Por donde Infiltrar su dado Si Si Y lo triste Es que ya Ese dado Fue infiltrado Incluso La mayoría de veces Antes de nosotros Nacer En el vientre Por los pecados De los padres Abuelos Total que la cosa Es más delicada Que lo que nosotros Pensemos Pensamos Tremendo Porque Tu muerto No pecó Pero tus padres Pecaron Tu abuelo Pecó Hicieron un pacto Por allá Brujería Por allá No perdonaron Eso era un celo Envidia Envidia Fornicación Adulterio Por allá atrás Supongamos que usted sea santo Pero por allá atrás Ese dado Entró Esos demonios Que es un demonio Que entraron ahí Siguió Siguió Sí Y si no paramos ahora Sigue a tus hijos Su nieto Mi nieto Sigue Tremendo Este pastor Que está aquí Está aquí Rápido Un pequeño Testimonio Aquí Rápido Este pastor Gracias a Dios Que ya fue Desenganchado Porque Estamos enseñando Mucha gente De celebración Escuchan Y este Un poquito Todos los que están Debajo de ti Ahora En el nombre de Jesús Todos Todos Espíritu de muerte Sale Espíritu de muerte Sale Ahora Ahora Espíritu de atadura Sexual Espíritu de masturbación Sale ahora Sale ahora Sale ahora Espíritu de masturbación Espíritu de pornografía Sale ahora A un pastor Ahora Ahora Estoy hablando con vos Atadura sexual Que sos El alto rango Echaste fuera Los que están Debajo tuyo Salieron todos Lo podés sustentar Delante del trono De Dios Salieron todos Los que están Debajo tuyo Lo podés sustentar Delante del trono De Dios Salieron todos Los que estaban Debajo tuyo Bueno Ahora Ordeno Que vos Los sueltes En el nombre de Jesús Ordeno que te vayas vos ahora Se van en nombre de Jesús Ahora Sale en el nombre de Jesús Sale en el nombre de Jesús Todo 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 Vamos Atadura sexual En el nombre de Jesús Tremendo No tiene infiltrado Ahí va otro Son tantos Tantos Tremendo El nombre de Jesús Gracias.